El pueblo de Nicaragua le rinde homenaje al fundador del Frente Sandinista comandante Tomás Borges Martínez en su séptimo aniversario de su tránsito a la inmortalidad. En el mausoleo de la Plaza de la Revolución, la juventud sandinista 19 de julio llevaron flores, lanzaron globos blancos y luego una serenata para recordar el legado vivo del revolucionario, poeta y escritoro. Otro 30 de abril y aquí con nosotros la fuerza y la presencia de Tomás, nuestro comandante. Otro 30 de abril para rendir homenaje a Tomás, a él, al que sentimos espléndido trascendente, al que transitó a la inmortalidad y desde ahí nos devuelve y nos envuelve en amor a Nicaragua, en amor al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tomás con nosotros y junto a otros para recordar legado, lealtad, virtude. Tomás de historia, de memoria y junto a su pueblo, hoy más que nunca Tomás de victoria. Tomás 30 de abril, patrimonio inmortal. Tomás 30 de abril, tenemos que decir vida y milagro del porvenir, porque su ejemplo y su legado esté en el azul de nuestro cielo. Tomás del hombre humilde, de lo sencillo, Tomás hombre inagotable, que con su espíritu transitó a la inmortalidad y desde ahí se retoma al camino del general Sandino en el siempre más allá. Tomás para tener conocimiento desde la inteligencia, de la conciencia y al ritmo para volar como los pájaros, para luchar y vencer. Hoy, 30 de abril, hermanos sandinistas, jóvenes sandinistas, saludamos a este ser profundo que ilumina y que irradia y que contagia y que seguirá contagiando la memoria y la historia de los y las revolucionarios. 30 de abril y Tomás siempre, de lo bueno, de lo sereno, del humano, del presente y del porvenir. Pero Tomás en uno solo y nosotros junto a Tomás. ¡Que viva Tomás! ¡Que viva el Frente Sandinista! ¡Que viva el Comandante Daniel! ¡Que viva la juventud sandinista! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Tomás! ¡Viva el Frente! El comandante Tomás Borges fue fundador de la Policía, del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobernación. Es por ello que los miembros de estas instituciones llevaron flores para reconocer su legado y los aportes para fortalecer ambos entes gubernamentales que garantizan la paz y la seguridad de las familias nicaragüenses. Nosotros recordamos a nuestro comandante Tomás Borges Martínez con mucho cariño, con mucho aprecio, conmemoramos su ejemplo personal, su heroísmo, su trascendencia en nuestra Policía Nacional y en el pueblo de Nicaragua, sus valores y sus principios. El comandante Tomás Borges Martínez fue diputado sandinista ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. Es así que hoy la bancada del FSLN le rindió homenaje a quien en vida formó parte de este poder del Estado y que realizó muchos aportes a leyes importantes de nuestro país. El 30 de abril y el 1 de mayo están juntos, juntos los trabajadores, juntos Tomás, junto del pueblo de Nicaragua. Y si preguntamos o si pensamos en el legado histórico de Tomás, aquí la lealtad, la fidelidad, la unidad con el pueblo, la perseverancia, la persistencia, esos valores revolucionarios son los que nos enseñó el comandante Borges. El comandante Tomás Borges Martínez mantuvo su coherencia ideológica y su compromiso de lucha hasta su partida a otro plano de vida. Es por ello que la familia sandinista reconoce en su lealtad a sus principios revolucionarios, al Frente Sandinista y a la Nicaragua que hoy reclama por la paz. Esa fuerza de mi papa, esa fuerza, todos nosotros la tenemos que imitar, esa solidaridad, esa hermandad, ese amor al pueblo. José Miguel Fonseca, Multinoticias.